Sí, con la vez de la cuarta yo tuve varios problemas, digamos, allá pescaban, pero eso era antes cuando tenía un auto que no estaba en condiciones. Pero siempre fue así normal, te paraban, te llevaban a la comisaría o te pedían ahí plata y te soltaban. Siempre era normal. Y directamente me bajo justamente para que no haya ese inconveniente de que yo me quiero escapar. Y me entrego, me bajo, levanto la mano bien arriba así. Y el oficial ya directamente se baja del auto desde la patrullera y me viene apuntando ahí con el arma. Ni llegamos a lidiar así con algunas palabras, no intercambiamos palabras, nada. Solamente él me dijo, Ñesú, Ñesú, me dijo. Y como no me parecía parte del procedimiento, me negué a eso, ¿no? Entonces él me agarra de mi campera y me zarandea de acá para allá hasta que logra echarme. Cuando me logra echar, me apunta así el arma y en ese interín ya siento el tiro. Yo le dije, ¿qué es lo que hiciste? Le dije en ese momento. Y ahí me empezó a cambiar totalmente mi vida porque no sé ni dónde estaba, ni cómo estaba. Yo no sentía mis piernas, nada. Y por suerte siempre estuve lúcido. En el trayecto que nos estamos yendo, el oficial me pide que yo agarre su arma y yo me negué también. Se derré fuerte los puños y él igual. Apoyó acá así, su arma por acá y dio dos tiros al aire así. Y hoy día mi rutina es complicado, pero se trata de adaptarse a uno de estos. Porque hay un día que amanezco como pesaje, no quiero ni levantarme de la cama a las veces. Y lo que más me gustaba era salir con mi vida. Eso es lo que hasta ahora me gusta. lo que más me gustaba. Yo, por ejemplo, aprendí a tratarle, hacerle su oficio. A veces, ¿verdad? A subirle la escalera, a bajarle y a pasar más tiempo con él. Tenía mi auto, pero no estaba adaptado. Entonces, con mi papá y mi primo, que estaba recién acá, le metimos para adaptarnos a nosotros, además, a mi sistema. Si ellos están o no en la cárcel, ya a mí no me satisface nada. No me da nada. No siento nada prácticamente. Además, no le tengo en cuenta a ellos. Y yo lo que deseo es, sinceramente, estar bien. Estar bien, porque esta vida es complicada. level de la cárcel, este ambiente.